El cineasta norteamericano Woody Allen dijo, ser bisexual duplica las oportunidades de conseguir una cita el sábado por la noche. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy simpático, Mr. Woody Allen. Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y por eso no creí necesario hablarle acerca de mi pasado bisexual. ¿Por qué es eso? Es pasado. Ella es lesbiana, punto. La bisexualidad no existe, se lo inventaron para acostarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, casco. Buenas tardes y bienvenidos. Tania, explícame tu demanda contra Alejandro y dime lo que estás exigiendo para resolver este caso. Alejandro es mi prometido y lo que yo quiero es exigirle a él que tome una terapia de pareja sexual conmigo para que entienda mi pasado bisexual. Yo no voy a tomar nada de terapia, ¿ok? Eso suena rarísimo. Porque, o sea, el bisexualismo es una condición humana, una orientación sexual humana que no desaparece con el pasado. O sea, se extiende a través del tiempo con la vida del ser humano. Claro, yo sigo siendo bisexual. Ajá, ¿lesbiana? Pero... No, bisexual y lesbiana son cosas totalmente diferentes. Bueno, ok, ok, ya, yo entiendo. ¿Este hombre es tu novio o fue tu novio? Es mi prometido. Hace dos años nos conocimos, yo estaba en una galería de arte y lo vi. Y en cuanto lo vi dije, él es el amor de mi vida. Y en ese momento, aunque yo soy bisexual, lo llamo pasado porque yo no tengo ojos para nadie, solo para él. Ni para otra mujer ni para otro hombre. Muy bien. Él y yo decidimos casarnos hace seis meses porque nunca hemos tenido una pelea. En estos dos años nada, todo perfecto. Dos años de relación maravillosa. Se iban a casar. Entonces, como él gana más que yo, decidimos que él se queda trabajando aquí en Los Ángeles y yo iba a viajar a México y lo hice. Sí, con tu amiga, la que te acostaste con mi dinero. Porque nuestra familia está en México y como aquí no tenemos gente, queremos celebrarlo allá. Todo pasó sin ningún problema hasta mi último viaje. Yo llegué a la casa, entro a nuestra habitación y todo está patas para arriba. La ropa aventada, las gavetas salidas, mis fotos destrozadas por todos lados porque yo tenía una cajita con fotos. Me espanto muchísimo, cojo el phone para llamar a la policía y en eso llega Alejandro, borrachísimo, y me empieza a gritar. Es que tú eres una maldita lesbiana asquerosa, me engañas con mujeres. Él, yo lo vi violento, me asusté y me escondí en el baño. Yo no sabía qué estaba pasando hasta que me enteré que él coge mi cajoncito de fotos, las empieza a revisar y ve una foto en donde me estoy besando con una chica. Atascándose. Yo le explico que eso es pasado, que eso fue antes de conocernos. Ok, Tania. Para mí es inconcebible tener una relación con una persona por dos años, planear un matrimonio y no explicarle quién has sido, qué has hecho. Totalmente de acuerdo. Yo quiero entender qué tipo de relación tienen los seres humanos hoy en día que consolidan hasta llegar al punto de casarse y descubren momentos antes del matrimonio, algo que es parte de la vida de quien va a ser su cónyuge. Porque si no salen todos estos esqueletos luego y miran lo que ha pasado acá, háblame de ti, a ver. Le voy a, lo que le dije a él es lo mismo que le voy a contar ahorita a usted. Yo cuando era pequeña me gustaban los chicos y siempre me gustaron los chicos. Cuando entro al high school, conozco a una chica y me enamoro de ella. Pensaba, maripositas, todo esto. Y yo me asusté porque dije, no, yo tengo novio y a mí me gustan los niños porque estoy sintiendo estas cosas. Me alejé de ella. Pasó el tiempo y yo seguí teniendo novios. Un día en el hospital veo que entra una enfermera guapísima y lo vuelvo a sentir y me vuelvo a enamorar y yo dije, es que estoy enferma, está mal. Y me empecé hasta yo misma a castigar creyendo que eso no era correcto. Porque yo toda mi vida estaba bajo un régimen. Pero yo fui al psicólogo. Me atendí y él me explicó, no pasa nada, tú eres bisexual. Lesbiana. Ok, entonces psicólogo, ¿qué te digo? Que no pasaba nada, que yo lo que era, era bisexual. Y entonces yo no veo a las personas por un sexo. Yo no veo si eres hombre o mujer. Veo tu corazón, veo tu alma, veo tu mente y es de lo que me enamoro. Más allá de qué traigas allá abajo. Ok. Bueno, aunque tengo que decirle que con mi hombre, pues estoy muy satisfecha. Por eso ya no me interesan las chicas ni los chicos, aunque siga teniendo una tendencia. O sea, me estás diciendo que porque estás enamorada de él y comprometida con él, realmente tu bisexualismo es irrelevante en tu relación. Exactamente. Porque mientras que estés enamorada de él y la relación funcione bien, le vas a ser fiel, le vas a ser leal y no hay problema. Exacto. Por eso yo nunca le hablé de mi pasado. Entonces, tu seducción es que vayan a una terapia para que le entienda lo que tú me acabas de explicar. Sí. Perfecto. Ok. Voy a hacer un corto receso. Vamos a respirar y a la vuelta respondes a la demanda. Claro, claro. Y regresamos enseguida. En mi familia hubo un caso similar. Mi mamá nos dejó por su mejor amiga. Porque por lo menos sabe lo que un hombre hace, pero lo que la mujer hace en realidad no lo sabe. Caso cerrado. Tania demanda a su prometido, no sé si es prometido o exprometido en este momento, y exige que estos vayan a una terapia de pareja para que él comprenda que existe el bisexualismo, al cual ella ha practicado en algún momento de su pasado, pero no lo está haciendo ahora porque está sublimemente enamorada de él y dispuesta a casarse y comprometerse y serle fiel. Ok. ¿Cómo respondes? Yo, el motivo por el que estoy aquí, yo no voy a ninguna terapia. A mí eso no va conmigo. Yo nada más quiero el dinero que le di para la organización de la boda. Los 10 mil dólares, que me lo regrese y ya. Punto. Se acabó. No me interesa la relación. A mí el bisexualismo no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué? Simplemente es una forma de... ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Punto. O sea, no hay... ¿Para qué estás probándola acá? Para acá es como un desorden mental, desde mi punto de vista. Por lo digo, que no existe. Es absurdo. O sea, no va conmigo. ¿Y nunca has considerado que quizás tu punto de vista puede estar equivocado? No. Porque soy una persona muy... Tengo principios. Aparte, en mi familia... Yo creo que una persona bisexual puede tener principios también. Pero es un desorden mental. No lo es. Ya eso se ha de clasificado. A ver, ¿te gusta lo que la mujer no puede...? No, no, no. No, no, no. Vamos a explicarnos y vamos a aclarar los hechos. ¿Ok? Todas las organizaciones de psiquiatras y psicólogos ya han dicho miles de años atrás que el bisexualismo y el homosexualismo no son desórdenes mentales. Es simplemente una orientación del ser humano. Pero tú rehúsas aceptar que eso pueda ser. Sí, claro. Y yo no quiero estar con una persona así porque en mi familia hubo un caso similar. Mi mamá nos dejó por su mejor amiga. Se fue a vivir, a tener una relación con su amiga. Y te pegó duro. Obviamente tenía 15 años, me desconcerté. Y ahora viene, si me estás la culpa de algo. ¿Qué yo he hecho? A ver, Tania, déjame escucharlo. Toda mi vida ya me molestaban. Así, y tu mamá se fue con otra mujer. ¡Qué asco! ¿Y tú qué? También eres... ¿Qué onda? Por eso no creo que mis hijos vivan eso. Pero es que no lo van a vivir porque yo no me voy a casar contigo con la idea de serle infiel. Oye, eh... Me caso porque te amo. Alejandro, ¿has podido... ¿Has vuelto a establecer una relación con tu madre? No, ya no, no, no. Para nada. ¿Nunca más? No, no, jamás. No, ¿para qué regreso? La figura materna se perdió. O sea, no, no, no. Pero tu mamá fue buena madre. Sí, claro, una chulada. Pero... ¿Y todo eso bueno lo olvidaste simplemente por...? Sí, porque le falló a mi familia y a mí. O sea, es una traición. O sea, tú eres blanco y negro. Sí. Ya te veo. Por eso es que quiero la terapia para que él entienda que hiciste el gris. Y te apretaste el botoncito de dejar de querer. O sea, la dejaste de querer. Después de dos años de una linda relación. Sí, porque me mintió. ¿Por qué no fue claro desde el principio? Como comentabas, desde el principio, preséntate todo. Bueno, yo sé. Soy tal, tal, tal. Ahora te voy a decir, durante esos dos años, ¿fue una relación linda entre ustedes? Sí, claro. ¿Fue realmente feliz? Sí. Ok. ¿Hubo algún indicio? ¿Hubo algo de parte de ella? ¿Alguna vez tomó alguna acción, algún comportamiento que te hicieran sospechar? ¿Viajaba con mi dinero a México a ver lo de la boda con su mejor amiga? No, yo te estoy hablando durante los dos años de la relación. No, ahora es el momento de la boda. Durante los dos años de la boda. No, para nada. ¿No viste indicio de nada? ¿Eras feliz? ¿Estabas pleno? Sí, era un círculo padrísimo. Llevábamos bien, viajábamos, todo muy bien. ¿La amas? Sí. Sí, la amas. Pero esa mentalidad, la actitud, o sea, la mentira. ¿No estás dispuesto a aceptarla? No. Y menos ir a una terapia. Yo no necesito de eso. Es que solo necesitas entender que no te he mentido. Es que yo no te he sido infiel. ¿Cómo no? Yo no he sido infiel, doctora, con nadie. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Sí, yo no necesito de eso. Yo con las fotos que vi... ¿Usted tiene testigos? No, yo no, no. Yo con lo que vi, unas fotos atascándose casi, casi, teniendo relaciones así. O sea, ¿qué te pasa? Pero ya con eso, para mí ya es más que suficiente. Pero tenía el cabello rojo. ¿Me ponés estufa de cabello rojo? Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. ¿Qué edad tienes, Alejandro? 28. 28. Ok. Aparte, traes a la mugrosa con la que está pisando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, un momento. Un momento. ¿Cómo te llamas tú? Hola, doctora. Bruna. Bruna, ¿y tú? Telemán. Telemán. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta tomamos la declaración de Bruna. Y Telma. Tú no eres bisexual. No, lesbiana. Tú eres lesbiana. Mírala. Lo que pasó conmigo con ella fue hace cinco años tuvimos una relación amorosa. Mírala. Te tomo. No te provoca besarla. Caso cerrado. Tania y Alejandro han tenido una relación por dos años que ambos describen como plena y feliz. Estaban planeando su boda para culminar esa relación en matrimonio. Y ella va a México a organizar la boda donde se iba a efectuar. Ellos viven en Los Ángeles, pero la familia en México. Cuando regresa de uno de estos viajes, del viaje organizador de la boda, encuentra tu cuarto todo desecho y descubre que su prometido había descubierto un cajón de fotos que ella tenía, de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, donde ella había tenido relaciones bisexuales. Aquí están las testigos de Tania, que son Bruna y Telma. A ver, el testimonio de ustedes. Bueno, doctora, yo soy la supuesta amante. ¿Ah, tú eres la amiga de la infancia de ella? Déjame decirle, tiene que apoyarlos, eh, ayudarlos. Bueno, yo como Tania soy bisexual, pero al contrario de ella, soy felizmente casada hace nueve meses con esta mujer. Ok. Y... Y ella no es bisexual. Tú no eres bisexual. No, lesbiana. Tú eres lesbiana. Pero sin embargo, te casas con ella, que te lo confesó. Sí, me confesó y la perdoé. Como podría haber sido lo mismo con ella. Pero no fue una infidelidad. Confiamos. Ustedes llevan nueve meses casadas. Sí, nueve meses. ¿Han tenido algún problema de celo? ¿La has visto mirando a un hombre quizás y te ha dado inseguridad? ¿O no has tenido...? No, no has tenido. No has tenido. No has tenido. Me habló de casa de Tania, pero porque ella somos amigas. Entonces yo la perdoé porque también levo una vida con Tania muy bien. Convive porque... Sí, como es mi pareja y somos amigas. Y lo que pasó conmigo y con ella fue hace cinco años, tuvimos una relación amorosa. Y como cualquier pareja que se ama, cuando termina, tuvimos cariño, seguimos en contacto, manteniendonos. Pero tú también tenías relaciones con hombres. Sí, yo soy bien resolvida. Mi familia, gracias a Dios, siempre me apoyó. No tengo una mente tan terca, tan cerrada. No, no, eso es... ¿Qué siglo estamos, no? Son principios de educación, punto. ¿Te gusta? Sí, pero yo creo que... Mi sexual no es maleducada. Yo creo que esto es un hombre que se ha manejado otra vez. Yo estoy diciendo eso. La sexualidad del ser humano yo creo que siempre ha sido tan... Vamos a pasar a la doctora González para que si una de estas... Tu cuestión de todo, de religión, de racismo, de todo hoy en día, como que ya... O sea, es no normal, pero... Yo pienso que la relación de las parejas dura el tiempo que dura. No creo que muchas veces tiene que ver con la pareja. Y cuando una persona te va a dejar y se enamoran, lo mismo te van a dejar por... Bueno, un hombre o una mujer da lo mismo por lo que te dejen. Pero aparentemente yo preferiría que lo dejen por un hombre. No, si quieres, estás acá. ¿Estás acá? ¿Te sienten menos tratado? ¿Por qué hay hombres...? A mí no me cuestó ayudarla. Cuando me vino a pedir ayuda para la boda, como somos amigas, yo no vi problema. Telma, está copiando y no se podía. Sí, pero te pagaba todo. No, 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 yo fui ahí a apoyar a hacerlo porque sabe que tengo concursos y es mi amiga. Alejandro, si tu esposa te fuera a engañar o a dejarte, si es tu pareja, preferirías que fuera por un hombre. Claro. Si tu mamá se hubiera ido con un hombre y no con una mujer, ¿hubieras aceptado más las circunstancias? Yo creo que sí, con un hombre, porque con una mujer, mismo sexo, este, de chiquito, no sabes qué onda. Son personas diferentes. Sí, porque te criaron con prejuicio desde pequeño. Y no sabes de qué onda. O sea, es lo que está hablando, son en realidad inseguridades. Es que no tiene que decir, me miento de qué está sucediendo. Menos inseguros se lo dejan por un hombre, porque por lo menos sabe lo que un hombre hace. Pero lo que la mujer hace, en realidad no lo sabe. Y hay un dicho que dice, ¿quién sabe mejor la sexualidad que una mujer hacia otra mujer? Y yo pienso que entonces, pues, no puede cuestionar. ¿Por eso es una enfermedad? No. Mi amor, estás como una muerte de hace veintipico de años atrás. O sea, estás viviendo en una retórica del pasado que no existe hoy en día. Documentate para que puedas dar un argumento. No. Yo solo me dijeron, me tomé la crimenza de decirle que te tengo un reloj. Pero sí es cierto que hay ciertos hombres que les cuesta trabajo aceptar. Porque les retan su propia sexualidad y les retan lo que es para ellos una identidad. Y por eso es que ellos tienen tanta inseguridad. Obviamente con los prejuicios sociales, etcétera, que aprendieron a través de su crecimiento. Ok. Y ese es el gran problema. Y él también. Acérquense a ambos, por favor. Si tú no pasas por eso, ¿por qué te preocupa? Ambos, ambos. Acérquense a ambos, por favor. Si hubieras contado, ella podría haber preparado si cuentaba su bisexualidad. Eres un chico guapo, educado, eres correcto. Pero te vas a dar tantos golpes en esta vida porque no hay nada blanco y negro. Hay cosas que son absolutas. El tiempo es absoluto. Es indefinido. Existe más allá de nosotros el amanecer y el atardecer también. El resto de las cosas vas a ver que son muy nubladas. Hay más gris que blanco y negro en esta vida. Y quisiera que pudieras superar ese dolor que llevas porque me dijiste que la amas a ella. Y eso sí es un sentimiento de verdad que amerita explorar cuando se siente. Porque cuando se deja de sentir, sientes un vacío tan grande que te pierdes en ese abismo. Entonces uno tiene que darle la oportunidad al sentimiento del amor. Mírala. Te tomo. No te provoca besarla. No, sí, pero la mentalidad, o sea... Trátalo. No, 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 no se puede. Dale un besito. Sí, sí. Dale. No, no, no. Pero yo no voy a ninguna terapia. ¿Para qué es eso que se le clave? Dale otra. Hombre. ¿Otro? Un blanco. Dale la boquita, poler a la nariz. Dale la boquita. Dale la boquita. Ahora sí. Ok. Decisión del caso. Oye, las terapias son buenas. Uno descubre tantas cosas de uno mismo. Uno explora... ¿Cuántas terapias puede hacer falta acá, doctora? ¿Perdón? ¿Cuántas terapias haría falta aquí? Muy pocas. Yo pienso que tres o cuatro. ¿Cuántas terapias loquitas, verdad? Dos, dos. Dos o tres. Ajá. No, dos, no, dos. Son ferias, ¿no? No, no, dos. Te concedo la demanda y les deseo una felicidad perfecta. Muchísimas gracias. Y maravillosa. Gracias. He dicho. ¡Caso cerrado! Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Que viva el amor, mis amigos, que viva el amor. ¡Gracias!